Hola, hola mi gente bonita Aquí estamos una vez más grabándoles un video Esperando que se encuentren bien Ustedes Y pues aquí pasándoles a decir Que hoy voy a grabar un videito Aquí donde la mamá otra vez Porque pues no sé Dice que ya no quiere salir hoy el día de hoy Y pues aquí vamos a ir a mostrarles Ahora la inauguración del puente Y pues ahorita voy a ir A grabarles un poquito antes de que haya gente Porque literal me da vergüenza la neta Me da mucha pena si estar grabando entre toda la gente Y pues ahorita voy a ir Ahorita que pues todavía no es hora Este y pues Ahorita les sigo mostrando de allá ¿Vale? Así que quédense en medio del video Hasta el final Ahorita les sigo mostrando de allá de la gente Ahorita les sigo mostrando de allá de la gente Aquí estamos con mi amigo Davis Haz lo tuyo Directamente desde Bejucos Presentando a mi compa Davis Haz lo tuyo Que viene grabando Y ahorita viene a grabar aquí el puente de Bejucos Que lo van a inaugurar el día de hoy Aproximadamente como a la una de la tarde Aquí estamos presenciando mi compa DJ Gordo Mi compa Power DJ Está en la instalación de audio Y aquí llegó Davis Haz lo tuyo Yo siempre hago lo mismo Entonces aquí estamos Esperamos que nos dan muchas veces con este video Allá está Morris Sale hasta luego amigos Y pues aquí está El famosísimo puente que acaban de hacer El que justamente van a inaugurar hoy Miren nada más Ya por aquí ya se están instalando Porque como es de la inauguración Y pues allá está el sonido de escuadrón orteño Que van a andar tocando Y pues miren nada más Cómo quedó el puente aquí Quedó bien la mera verdad Me gustó cómo quedó Miren nada más Qué chula vista Ahí andan mis acompañantes Nomás que no quieren salir Creo les da un poquito de pena Y pues aquí está El puente Ya nomás más al ratito Pues vamos a venir A ver qué se arma aquí Y pues ahorita les seguimos mostrando Más al ratito Porque como a la una Va a hacer todo el business aquí Entonces Les vamos a mostrar un poquito De cómo va a estar aquí el ambiente Así que Sigan viendo Y pues ya estamos listos Mi gente bonita Ya nos vamos para allá A ver qué se hace A ver cómo está Y Así vamos a vestir Los invitamos especiales Vamos a contarles todos A la de tres Para que se realice el corte Listo A una Dos Tres ¡Bravo! Ahora Ahora our Vamos a poder A que se volve Una vista Hacia Voilà Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y para mí. Gracias. Y para mí. Gracias. Gracias a todos ustedes por ver nuestros videos. Hasta el final, mi gente hermosa, el día de hoy los saludo. Esperando siempre que se encuentren bien. Y pues aquí les voy a contar y les voy a comentar algo, mi gente hermosa, agradeciéndoles a todos ustedes el apoyo que nos han brindado. Y aquí estamos una vez más con un nuevo video, esperando que sea de su agrado. Y mi gente hermosa, el día de hoy que vamos a realizar una receta muy sabrosa, muy rica, muy deliciosa y espero que sea de su agrado. Vamos a hacer unos ricos buñuelos de viento, mi gente hermosa. Y ya, por fin, una receta anhelada y pues este, ahora la quiero compartir con todos ustedes para que ustedes miren como yo los preparo a mi estilo y a como también yo aprendí a realizar estos ricos y deliciosos buñuelos de viento. Y aquí les voy a mostrar la receta, mi gente hermosa. No se pierdan este video porque es interesante. Bien, mi gente bonita, vamos a pasar a realizar nuestra receta del día de hoy. ¿Qué necesitamos? Necesitamos royal, vainilla, dos huevos, harina de todo uso, una pizca de sal y azúcar un poco y mantequilla. Vamos a realizar, ahora sí, sí, mi gente hermosa, que preste la cucharita de, que es de una cucharada. Esta es media, por lo tanto, que dos hacen una. Y vamos a medir nuestra harina de todo uso, mi gente hermosa. El día de hoy esperamos que esta receta sea de su agrado. Y por aquí empezando, yo sé que muchos, este, pues, cuelan la harina, pero esta harina no tiene ni un problema. Y vamos a realizar. Ahí sería una cucharada. Y vamos a hacer una y media, el día de hoy. Y le vamos a poner una cucharadita de royal. Dale. Una cucharadita, mi gente hermosa. Y también le vamos a poner una pizca de sal. Pues ahora sí, sí, que yo lo agarro así porque no creo que me gusta mucho combinar lo dulce con lo salado. Le vamos a poner dos cucharadas de azúcar. Puede ser una y media, pero yo le voy a poner dos. Voy a usar esta cucharada, miren, así. Una. Dos. Y dos de mantequilla. Una. Dos, nada más. Vamos a tapar las cositas porque luego las mosquitas por ahí andan. Y le vamos a poner dos huevos. Así es como nos va a ir quedando. Y una cucharada de esencia de vainilla. Le vamos a curar porque ya las moscas por ahí se nos andan arrimando. Y también le vamos a poner leche. Es leche en polvo, mi gente hermosa. Pero yo la desolví. Y vamos a ver si ocupa la tres. Que sería una y media. Mientras, vamos a revolver. Ahorita vamos a ver porque no tienen que quedar muy, muy espesos ni muy raro. Vamos a revolver, mi gente hermosa. Lo solo estoy haciendo con este, que me ando ayudando. Y le vamos a poner la siguiente. Es una y media taza de leche. Y vamos a batir, a quitar todos los grumos. Puede ser con batidora de mano, pero yo lo voy a realizar así. Si la quieren usar, adelante. Y bien, mi gente hermosa. Hemos tenido ya lista nuestra mezcla. Mezcla. Y es así como nos debe de quedar. Les voy a mostrar con la cucharita. Esta es la consistencia, mi gente hermosa. La que nosotros todos buscamos. Y ahorita vamos a tapar nuestra mezcla. Porque, ya ve, como andan por ahí. Bueno. Ahora, mi gente hermosa. Aquí está nuestro molde, miren. Allá, ya tenemos nuestra cazuelita. Y ahorita les voy a mostrar cómo vamos a calentar nuestro molde. Vamos a ponerle aceite. Ahora sí que el aceite, el que ustedes gusten. Yo voy a ponerle de este. Y estos llevan bastante. Me encanta, hermosa. Entonces, les vamos a ponerle un poquito de suficiente aceite. Porque queremos que estén bien. Y les cuento, les comento. Para que no haya problemas con nuestro molde. Ya que esté caliente nuestro aceite. Vamos a ponerlo nada más cuatro minutos a calentar allá. Y lo vamos a poco a sacudir. Y entonces, cuando vamos a tomar nuestra mezcla. Un poquito, sí que llegue hasta arriba. Para que no haya accidentes. Nada más sumergimos. Y ahora sí lo llevamos a nuestro, a nuestra cazuela. Y ya aquí, yo les voy a comentar algo también. Vamos a enzucararlos. Yo por aquí tengo, mi gente hermosa. Azúcar. Miren, todavía no he quitado los huevillos. Ahora sí, sí, mi gente hermosa. Que le vamos a poner a nuestro azúcar. Canela. Canela molida. Ustedes ya saben que. Que a mí me gusta moler la canela. En el molino de mano. Pues, a mí así me gusta, mi gente hermosa. Porque sabe más rico el pan. No, hombre, queda exquisito. Esta canela le da un sabor. Que, no, hombre. Y huele muy fuerte. Es muy buena. Entonces, aquí le vamos a poner al gusto, mi gente hermosa. Una media cucharadita. Una cucharadita. Como los quieran. Cargaditos. Y, pues, yo voy a usar mi manita para revolverlos. Pues, ahora sí que anda la carrera, mi gente hermosa. Miren, así es como nos va a quedar nuestra canelita con la azúcar. Y lo vamos a tapar. Porque ya ve que andan por ahí. Ya las moscas andan prendidas. Entonces, así es como vamos a dejar. Y lo voy a tapar, mi gente hermosa. Para que ahorita que yo prepare los buñuelos de viento. Ya los pasamos a ensucarar. Ahorita les muestro cómo nos van a quedar de ricos y deliciosos. Mientras tapo nuestros ingredientes que tenemos aquí. Para que no haya problemas. Bien, mi gente bonita. Y ahora sí, es momento de hacer nuestro buñuelo de viento. Y aquí va. Miren nomás, mi gente bonita. Qué bonito es lo bonito. Y así nos ha quedado. Miren nomás, qué chulada, mi gente hermosa. Tienes que cambiar de cazuelita porque esta cazuela está más amplia. Y esta está como más, como puede decirle, como más chica. Y pues creo que nos quedó más mejor esta. Y miren nomás. Y pues como les dije que pusieran a precalentar el molde cuatro minutos, mi gente hermosa. Pero es en la estufa. Aquí los que lo vayan a hacer a la leña, nada más se pueda decir un minuto. Porque si está fuerte la bracita, la leña bien prendida. Entonces, nada más un minuto. Porque esto de volada está, mi gente hermosa. Entonces, si lo precalientan de más, se va a pegar y no se va a poder despegar. Entonces, mi gente hermosa, no queremos accidentes. Entonces, nada más. Si los hacen aquí a la leña, pues entonces nada más un minutito a calentar el molde. Entonces, es para que sepan un tips. Y ahorita lo vamos a ensucarar y los vamos a acomodar con nosotros. Nada más. Queremos un color doradito. Ahora, si sí que aquí es al gusto. Si quieren bien dorado, pues adelante. Yo no los quiero tan, 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 tan. Hay así. Y cuando se sale este, ponemos este. De aquí a que ensucaramos el buñuelo de viento, el molde ya está listo. Y pues yo aquí tapadita la de esta porque, mi gente hermosa, ya ven cómo andan. Esto es muy perseguido por estos animalitos. Y pues aquí, mi gente hermosa, dándole la vuelta a carrerita. Aquí con la canelita y la azucarita ya listo. Tapamos inmediatamente. Y acá también tenemos, miren. Miren, ahí vamos avanzadas ya. Mi gente hermosa. Y la tapamos porque ya saben. Y ahora sí, nos vamos acá con la mezcla otra vez. Les tapando y tapando, mi gente hermosa. Ustedes ya saben porque esto le gusta mucho a la mosca. Entonces nosotros tenemos que tener mucha precaución y tapar nuestros alimentos. Y ahora sí, ahí va para adentro. Y apuraditas, mi gente hermosa, porque ya nos quiere llover. Miren. Miren. Miren nomás, mi gente hermosa. Qué chulada. De buñuelos de viento. A veces en que se despellen tantito no importa. Andamos a la carrera, mi gente hermosa, porque ya saben, nos quiere llover. y aquí ya nomás nada más para que vieran como se despegaba del molde y ya de aquí ya la a echarle este azucarita y listo ya mi gente bonita ya se nos ha quedado nuestro buñuelito de viento, miren nomás que delicia mi gente hermosa miren nomás vamos a escurrir un poquito y le vamos a poner azucarita con canela y ahorita los vamos a probar ya mi gente hermosa porque ya nos quiere llover y bien ustedes saben que esto es rápido mi gente hermosa porque ya ven las mosquitas que no están a la carrera entonces pues nos andamos apurando voy a tomar con mi manita porque es más rápido y de aquí a mi plato para que ustedes vayan viendo mi gente hermosa, miren nomás que delicia de buñuelo y ahorita lo voy a probar mi gente hermosa, miren miren nomás bien doraditos con permisito bien ricos mi gente hermosa, miren nomás bien cociditos el sabor está exquisito mi gente hermosa por si quieren ustedes realizar esta receta espero que les guste y muchas gracias por ver nuestro video hasta el final y nos vemos hasta el próximo video gracias gracias mi gente hermosa, miren nomás mi gente hermosa, miren nomás